Aquí estamos de vuelta con otro videazo y el día de hoy tenemos información fresca y muy interesante con respecto al futuro de los jugadores albirrojos Ramón Sousa y Diego Gómez, cuyo destino más próximo según las últimas filtraciones de medios especializados, estaría en clubes tradicionales de la Premier League. También vamos a comentar la impresionante racha goleadora de Alex Arce y los amistosos de nivel que prepara Olimpia tras haber pinchado en la lucha por el campeonato local. Vamos a comentar estas noticias. Los clubes de la Premier que aceleran por Ramón Sousa y Diego Gómez Poco a poco el futbolista paraguayo vuelve a ganar relevancia en el mercado internacional, y un claro ejemplo de ello es el interés de múltiples clubes de la Premier League por Ramón Sousa, quien a fin de acelerar su fichaje rumbo a la liga inglesa, cambió a su representante, el argentino Daniel Campos, por el superagente de futbolistas, el mediático Jorge Méndez, quien en su día saltó a la fama por ser el representante de Cristiano Ronaldo por varios años. El impase entre Daniel Campos y Ramón Sousa habrían sido las ofertas que el representante reiteradamente rechazaba en nombre del jugador, además del hecho de que el representante supuestamente pretendía retentar un 30% de los ingresos por traspaso del futbolista, entre otros motivos. No obstante, ahora que Sousa cortó vínculos con Campos y será representado por Jorge Méndez, su destino estaría en el Wolverhampton, equipo que tiene buena relación con el agente luso, quien ya supo ubicar a varios futbolistas en las filas de los Wolves. La información fue revelada por Versus Radio, y posteriormente corroborada por Cristian Martin así como medios partidarios del cuadro inglés. Ramón Sousa registra 7 goles y 6 asistencias en 18 partidos con talleres esta temporada, y según información del periodista Matías Juez, los contratos de Sousa ya están siendo manejados por Eugenio López, representante del grupo de Jorge Méndez, con lo cual la novela de Ramón Sousa al fútbol inglés pronto llegaría a su fin, con un desenlace feliz para el extremo de 24 años, que será compañero de Enzo González en los Wolves, si la operación va a buen puerto. Por otra parte, Diego Gómez está siendo seguido por el West Ham, equipo que aprieta para hacerse con su fichaje, de acuerdo a una información de medios locales como ABC Cardinal o Versus Radio. El mediocampista del Inter Miami podría ser transferido en este mercado de pases, luego de apenas un año de haber llegado al equipo de la Florida, y en este momento, según reza el artículo publicado en el portal de Versus, el club de la Premier que acelera para quedarse con el mediocampista de 21 años, es el West Ham, equipo que lo tiene en la mira desde el pasado mercado de enero, y que incluso ya habría conversaciones para la compra del pase de Gómez al Inter Miami, que podría hacer un buen negocio con la eventual venta del paraguayo, que recordemos, tiene una cotización aproximada de 18 millones de euros, según portales especializados en valoraciones de futbolistas en el mercado de pases, como el Observatorio Internacional de Fútbol. Olimpia con amistosos de nivel para la pretemporada. Luego de pinchar en la lucha por el torneo apertura, en campamento franjeado ya planifican el segundo semestre de la temporada, con amistosos de nivel contra equipos de la talla de River Play, o Independiente de Avellaneda. Así lo comentó el presidente franjeado, Rodrigo Cotonugués, quien señaló que faltan detalles para confirmar los partidos contra el Millonario y el Rojo, en tanto que se busca cerrar más amistosos contra equipos como Vélez Sarsfield, o Estudiantes de la Plata. Todos los partidos se jugarían en la Argentina, y esperemos que Olimpia efectivamente logre confirmar estos encuentros, ya que sería muy interesante para saber dónde está parado el equipo de Martín Palermo, aunque esperemos que Olimpia no salga descuajeringado en los mismos. Por último pero no menos importante, comentar la impresionante racha goleadora de Alex Arce, quien anda marcando goles a Cacharrata con la Liga de Quito, y con su último tanto anotado en el partido de hoy por Copa Libertadores, Arce registra 44 goles en sus últimos 58 partidos entre Independiente Rivadavia y la Liga de Quito, números descomunales con los que el goleador peleará seriamente por la titularidad en la selección paraguaya, con vistas a la lista para los amistosos de junio, y la Copa América. En definitiva no hay mucho más para decir, cuéntame qué te parece el interés de los clubes ingleses por Ramón Sousa y Diego Gómez, si ya es hora de que se acaben las novelas, y si te gustaría ver a Olimpia jugar contra equipos grandes como River o Independiente. Lo dicho sin nada más que agregar, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo vídeo.